Hola, chicas, hoy os traigo un nuevo haul variado, muy variado, con cosas de cosmética, bueno, de favoritos, es muy variado, no son cosas de ropa, pero son cosas muy interesantes, favoritos, y nada, os lo enseño hoy es de mi cocina, hoy cambiamos de escenario, que ya sé que queréis grabar el vídeo del antes y después con toda la cocina, que ese vídeo lo tendré ya próximamente, así que bueno, pues esperadlo, pero aquí más o menos podéis ver un poquillo la cocina, y nada, os voy a enseñar cositas, tengo de Primark, tengo de Lidl, tengo de Mercadona, bueno, y para empezar os voy a enseñar una cajita que teníais muchísimas ganas de probar, y lo voy a enseñar porque es la novedad, digamos, en el canal, y después ya seguimos con el resto de cositas. Está súper bien, es una cajita que podéis conseguir todos los productos que vienen por 9,95 con mi código de descuento, la verdad que está súper bien, yo la verdad que no gano nada, pero bueno, os puedo compartir este tipo de productos también que me parece muy interesante, así que bueno, os voy a enseñar porque además hay cosas también de cosmética, son cosas de cosmética y también de alimentación. Bueno, en primer lugar nos viene esto con todos los productos que nos vienen explicados uno por uno, y la verdad que es un producto que, todos los productos que trae valen mucho más que 9,95 que podría salir la primera cajita, y además podéis borrar cuando queráis. Así que bueno, vamos a empezar con las cositas que trae valen el tiro, que viene todo súper bien y paquetadito, así veis, súper bien. La verdad que yo llevaba ya mucho tiempo viéndolas en vídeos de otras compañeras y de más gente, y no sé, me gusta de probarlas. Vamos a ver, en primer lugar, ¿qué nos viene? Este paquetito con unas cuantas de cosas. En primer lugar viene esto, que es un peel-off, una mascarilla peel-off, que es antiimperfecciones, ahí lo veis, ahí viene el tubito, y la verdad que tengo muchas ganas de probarlas porque me parece muy interesante. Luego, nos vienen unos comprimidos para el dolor de garganta, que como estamos ahora en invierno y todo, la verdad que esto viene muy bien porque son cosas naturales, que son ingredientes 100% naturales, y esto para calmar el dolor de garganta, yo lo sé por experiencia, es mejor que cualquier ibuprofeno, de verdad. Y encima todo es natural, y la marca, pues ya sabéis que es muy famosa, Arco Pharma, o sea que está genial este paquetito. Aquí viene lo mismo una muestra, una muestra y un paquetito entero, o sea que está genial. Después de cositas, trae también esto, que me parece súper interesante, es de la marca Lagarto, y son escamas de jabón naturales. Entonces, esto pues si tenéis bebés, niños pequeños, la verdad que esto es muy respetuoso con la piel, y para limpiar las cositas así más delicadas, está súper bien, y mira el paquete tan grande que nos viene, o sea que está genial. Después nos viene un paquetito de pan de leche, esto me encanta a mí, el pan de leche, porque con cualquier embutido, con cualquier paté, quesito, está súper bien. Me gusta muchísimo, y pone que son 0% azúcares, sin colorantes, sin aceite de palma y sin conservantes. O sea que está súper bien, y la marca es muy conocida, que es Dulcesol. Vamos a ver, seguimos. Aquí tiene otro paquetito, aquí veis, aquí pasa, vamos a ver qué viene aquí. Uy, qué pila cosa. Es que lo estoy abriendo con vosotras, porque digo, lo quiero abrir, he estado esperando para grabar el vídeo, porque así lo vemos juntas. A ver, tiene un litro de leche, bueno, un litro, sí. Es de Pascual, y pone que es leche salud, ayuda a tu sistema inmune, que como están las cosas nos vienen muy bien. Es semideinatada, y con vitamina A, D, B6, B9, B12, zinc y selenium. Lo voy a enseñar aquí mejor, pero mirad qué bien está, súper bien. Luego nos viene, este tarrito de ligereza, estas mayonesas a mí me encantan, pero esta es con 100% ingredientes naturales, sin conservantes, colorantes y sin azúcar añadido. O sea que es que todo esto es súper sano, está súper bien. Más cositas. No me digáis que no está interesante esta cajita, tenéis muchas ganas de compartirlo con vosotras. A ver, este es un parito de lentejas, estas que vienen envasadas, pero son ecológicas, ¿vale? 100% ingredientes naturales y cultivo local, bajo en grasa y fuente de vitamina. Nunca lo había visto, pero me parece que está súper bien para algún día que no nos da tiempo a cocinar y queremos comer algo calentito. Yo creo que esto está bien siempre tenerlo a la dispensa. Vamos a seguir. Vivimos un montón de cosas, no me digáis. Bueno, viene este paquetito de cereales de la marca KELO, ahí lo veis, que son de avena y miel. Bueno, pues un paquetito completito y, bueno, pues también pone vitamina D, B12, hierro, se ve esto genial, tenéislo también. Genial, genial. Y luego viene aquí otro paquetito para que veáis que bien viene, todo súper bien empaquetadito. La verdad que este tipo de vídeo, a ver, yo siempre decía más bien lo que hay en moda y cosas de comida y eso, pero yo creo que estas cosas también son muy interesantes, porque la mayoría que me seguís, pues soy mami o independiente ya, o vivís con vuestros padres, pero estas cosas vienen muy bien. A ver, eh... ¿Qué viene por aquí? Esto es, os lo voy a decir que lo pongo aquí para no... Vale, fruta melocotón, pura fruta. Vale, una fruta untable. A ver, ahí lo veis. Es de la marca ELIO, que está súper bien. Y es de melocotón, ¿vale? Solo con azúcares procedentes de la fruta. Es decir, todo es súper sano y natural. El tarrito también es súper grande. Muy bien. Garbanzos litoral, también vegetal, fuente natural y 100% ingredientes naturales. Esto es lo que digo, que viene súper bien. Estos gotecitos, pues para tenerlo en nuestra dispensa, para cualquier cosa. Y ya estáis viendo que todos son marcas súper famosas y conocidas. O sea, que está genial esta caja. Yo que está deseando, deseando probarla. Ay, mira esto, qué bien. Para mi Leo. Eh, bebida de avena y cacao, de Nesquit. Yo creo que es novedad, porque yo esto no he visto en ningún supermercado. Contadme si vosotros la habéis probado. Pero esto está súper bien. Mirad, con sus pajitas. A ver. Bebida de avena y cacao, 100% ingredientes naturales. Pues probaré con Leo, a ver si les gusta. Pero tiene muy muy buena pinta también. ¿Qué más cositas traes? A ver. Por aquí, a ver, atún calvo. Dos latitas de atún calvo ligero. Ahí ven. La verdad que viene súper bien. Esto a mí, el atún me encanta y me viene genial. Y bueno, yo creo que a casi todo el mundo nos gusta. Y bueno, chicas, pues hasta aquí el paquetito de disgustador. Decir, o sea, disfrutador. Deciros que eso que os sale con mi código de descuento, que lo voy a dejar por aquí y por la cajita de información. Os sale, la caja normalmente vale 19,95. Pero con mi código sale al 50% por si lo queréis aprovechar. La verdad que está muy bien porque por no me con 95 este montón de productos. Y todos los meses vienen unos productos diferentes con los que podemos probar cosas nuevas. No sé, cosas novedosas, que son de marca. Está muy bien, muy bien. La verdad que yo lo recomiendo mucho. Yo voy a seguir probándolo. Porque, pues, que me gusta mucho. Después se le he pedido el código de descuento porque, pues, si a vosotras me interesa también que lo podéis aprovechar. Y la verdad que eso, aquí ya lo digo, viene todo explicado. Súper bien. Incluso nos pone una... Sí, nos pone aquí una recetita con las cosas que nos traen. Aquí lo veis, una recetita. La verdad que está bien porque mirad la pila de cosas. A ver si lo hay. El montonazo de cosas que parece que me voy a hacer la compra. Por 9,95. Me pone en la cámara, ¿ve? Merece la pena probarlo. Así que estoy súper contenta con la de... Este video va a ser muy variado. Y os voy a hacer unas compritas que he hecho en Primark. ¿Vale? Que, bueno, lleva mucho tiempo sin ir porque con esto del confinamiento perimetral no he podido ir. Os voy a enseñar a mí unas cositas para mí. Y después os voy a enseñar unas cositas que he comprado para la casa, para Leo. Y después voy a seguir enseñando cosas de favoritos de Mercadona. Una cosa que he comprado en Lidl. O sea, este video va a ser lo más variado. Pero bueno, contadme si os gusta hacer este tipo de video también variadito. Que no sea solo Estribario, Primark. Comprar en Mercadona, no sé. Bueno, he comprado estos leggings. En Primark. Que salen a 8 ahorita. Me he cogido la talla S. Y bueno, pues son de tipo polipiel, ¿no? Como imitación. De cuero. Pero no lo son. Y la verdad que estos, pues, por 8 ahoritos para hacer nuestro outfit nos vienen súper bien. Ya sabéis que en Instagram, si no lo sabéis, os voy dejando todos los días un look diario. Si no es por mi perfil, es por la historia. Y bueno, le he cogido otros leggings que no sé si sabéis que sigan muchos los leggings que son tipo así. Como si fuesen canales. A ver si lo podéis apreciar. Y la verdad que estos son los más cómodos que hay. Los tenéis también de Estradivarium. Pero os tenéis a 12,99. Y aquí os tenéis a 8 ahoritos. Ahí lo veis. Está súper bien. Y nada, pues, eso, otros 8 euros. Y me lo he cogido también en beige. Porque lo he traído para la primavera. Y que tengo una sudadrita. Esto, pues con una sudadrita en beige también. Porque es súper bien. También talla S y también 8 ahoritos. Está súper bien. Y me he cogido talla XS. Sí, XS de los dos. Ahí lo veis. Bueno, pues, esto de cosas mías de primar. Y ahora vamos a pasar con cosas que he cogido para Leo. Y para... Y para la casa dos cositas. Bueno, para Leo le he cogido. Siempre le cojo sudaderas en primar. Porque para tiario me vienen súper bien. Y le he cogido esta. Mirad qué bonita. Me encanta porque es como marinera. Y así como veis, va a ser muy fina. Y la verdad que hay cosas que a veces que sacan una monería en primar. Y la cabida me sale muy bien. Porque yo llevo tizanotas las sudaderas de Leo. Y me van genial. El pantalito compañero le he cogido. Esto sale a 4 euros cada parte. Que está genial. ¿Qué más le he cogido? Un pack de calcetines. Ahí veis. Calcetines variados. Súper bonitos los colorcillos. Mirad, muy primaverales ya. Y 3 euritos el paquete. Una sudadera que también está muy bien. Esta sí, pues para todos los días. Para combinar con gris, con negro, con azul marino. Ya os digo, a diario le van chándal. Después de fin de semana se me gusta arreglarlo. Luego, una gorrita. Que estaba en oferta. Rebajada. Mirad qué mona es. Me gustó mucho. Y para la casa y para la cocina, que ya os enseñaré todo lo que he cogido, he cogido estas cestas. Que no sé cómo van a quedar. Es que tengo aquí... A ver, lo voy a enseñar un poco. A ver si lo hay. Ahí. No sé lo que voy a poner. Decidme si os ocurre alguna idea. Ya os lo enseñaré todo completo. ¿Vale? He cogido estas cestitas. Esta sale a 4 euros, la grande. Mirad qué bonita es su cubita. La tenéis también en tono rafia, así más oscurito. Y esta también a 2 euros y medio. Me gusta muchísimo y ya os contaré a ver cómo va. Bueno, y de Lidl me cogí, que ya lo he enseñado por Instagram, esta como plancha o cepillo de vapor. Que la verdad que alguna me dijiste, no va bien, no va bien. Bueno, yo lo probé con un vestido que estaba súper arrugado. Era como de algodón. Y la verdad que me lo planchó bastante bien y sin dificultad. Yo las cosas así que sean más difíciles de planchar, utilizaré mi plancha normal. Pero esta, pues hay cosas que viene bien, no sé, larguería. Y nada, le he hecho aquí su agüita. Y esta sale a 16,95. La tenéis en tono rosita y creo que es en tono azulito. Y la verdad que, bueno, como así, cosas digamos random, pues lo enseñé también en este vídeo porque son cosas nuevas. Así que, bueno, la verdad que a mí me ha gustado. A mí me ha gustado. Para lo que yo la quiero, me ha ido bien. Hay gente que me ha dicho, no, Milani, no, no me va bien. A mí sí me ha gustado. Hombre, no es que sea. Yo que sí. No sé, a mí me ha ido bien. No sé qué deciros. Bueno, voy a contaros novedades de... Vamos a enseñar las novedades de Mercadona. Favorito de Mercadona, que me gusta muchísimo, de cosmética. Os voy a enseñar una novedad en primer lugar, que es este colorete. Este coloretito está súper bien. A ver, os lo voy a enseñar. Mirad. Qué bonito, ¿eh? Pimienta muchísimo. Os lo voy a enseñar. Pimienta muchísimo. Es que aquí no se ve. No. No he cogido mucho, pero sí. Mirad. Mirad cómo pimienta muchísimo. Esta es novedad. Y este creo que sale en cuatro euritos. Y la verdad que este es el que llevo yo aplicado hoy. Y mirad, pimienta muchísimo. Lo recomiendo mucho. Después, otra cosa que os recomiendo mucho de Mercadona es la máscara de pestañas. Que la han cambiado al envase. Bueno, este me gusta muchísimo. Mirad. Y luego otra cosa que os recomiendo mucho, que va súper bien, es el eyeliner. Que es el que llevo yo. Porque dura muchísimo y no se va. ¿Vale? Es que le he quitado el packaging, pero es uno que pone como que es fijo. La verdad que va súper bien. Y otra cosa que os quiero recomendar es las labiales de Maybelline. Bueno, Maybelline. Que lo venden también en Mercadona. Sale a 6 euros y algo. Y ya os digo que no transfieren con la mascarilla. Yo llevo este que es de una colección que sí no está en Mercadona. Y el que me compré el otro día fue el número 20. Ahí lo veis. Está súper bien. Y nada, lo recomiendo mucho. No se van, no transfieren, no manchan la mascarilla. Son difíciles de quitar. Así que estos cuatro productitos de Mercadona os los quería recomendar. Y ahora voy a recomendar algunas cosas de Mercadona de... De comer. De las... De lo que es supermercado. Que me gustan muchísimo porque este ya que es un haul variado, pues también incluyo eso. Así que espero que un vídeo como es el primero de cosas, así que incluyo cosas de lo que son más alimentos. Pues después quiero hacer más. Pero os voy a enseñar cosas que para mí me encantan. Dos, tres cositas esta vez porque no saco un vídeo enorme. Que me van súper bien. Por ejemplo, empiezo con este zumo que no sé si lo habéis probado. Pero que es pura naranja. Cien por cien, naranja. Este me encanta. No me puede faltar. Si no lo habéis probado, lo recomiendo muchísimo. Además, es rico en vitamina C. No sé. Si no lo habéis probado, yo lo recomiendo mucho. Me gusta muchísimo. Uno de mis favoritos y os lo quería recomendar. Luego, otra cosa que me gusta mucho es de Mercadona. Concretamente, porque es que yo voy a la compra en varios sitios. En varios supermercados. No lo hago todo en un sitio. Otra cosa que siempre compro en Mercadona son como estos de Actimel. Que son de la marca Hacendado. Valen dos euros. Esto sale a un euro, ¿vale? Y esto sale a dos euros. Y vienen doce de fresa y planta, no. Y de piña y coco. Y bueno, esto me encanta. Y también, como están las cosas, esto no viene bien para el sistema inmunológico. Así que, el sistema inmunitario. Así que, os lo recomiendo muchísimo. Y por último, una cosa que me encanta, me encanta, me encanta. De Mercadona es los quesitos. El quesito curado en cuñita. Que viene cortado en cuñita. Este me encanta. Sale como unos tres euros y algo, casi cuatro. Y la verdad que este no cambio por ninguno. Así que nada. Hasta aquí las recomendaciones de hoy. Decidme si os gusta también que incluya este tipo de vídeos con cosas más variadas. Que no sea solo moda, moda, moda. Es decir, que también incluya las cosas de maquillaje. También, bueno. Aquí tenemos que incluir un poco de moda. Y nada, que espero que os haya gustado el vídeo. Contadme qué os parece. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Que esperad el vídeo de la cocina. Aislaba yo un poquito. Pero lo quiero enseñar a detalle. Y quiero seguir a mí el antes. Así que, bueno. Me despido ya. Os mando un besazo enorme. Y nos vemos en el próximo.